Buenos días amigos y amigos, aquí conectando desde Televisión Caracol Azteca, desde el nuevo aeropuerto Aifa, bueno, Felipe Ángeles, Santa Lucía, NLU, el noreste, el noroeste, bueno, tiene tantos nombres que ya no estamos perdidos Bueno, estamos aquí después de la inauguración, bueno, aquí un aeropuerto espectacular, súper bonito Vamos a ver si pillamos algún pasajero por aquí, a ver señora, pase, venga señora, cuéntenos Pues perdón, cuéntenos señora, ¿qué le parece este nuevo aeropuerto que tenemos aquí en Santa Lucía? Es una belleza, es un aeropuerto muy grande, aquí está fabuloso, tienen que venir a conocerlo definitivamente ¿Cómo ha venido usted, cómo ha venido? He venido en un camión ¿Ha venido en un camión? Los españoles no deben entender nada porque aquí un camión no es un autobús Bueno, señora, le cuento, ¿a qué se dedica usted? Yo trabajo en una escuela de póker No, me refiero a un trabajo normal ¿Por eso? ¿No tienes tu trabajo, no sé, como mesero, abogado? ¿Un trabajo normal, tío? Trabajo en una escuela de póker y vendo tortas de jamón los fines de semana Qué bonito, qué rico Y... Tengo que poner a su altura, señora, me estoy perdón Pues nada, ya nos despedimos desde aquí O sea, como podéis ver, un aeropuerto lleno de gente O sea, el aeropuerto más grande que he visto en mi vida, más vacío de la historia Más o menos, más o menos, el espacio ocupado por metro cuadrado debe ser una persona cada 100 kilómetros cuadrados Nada, señores, ya nos despedimos desde Televisión Caracolazteca Y nos conectaremos próximamente desde el nuevo y fabuloso Casino Tournion desde Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!